...tener la capacidad, y yo le digo a la presidenta que si nos deja entrar a arreglar ese problema, en un mes lo solucionamos, y lo solucionamos de fondo. Si el área de gobernación está muy saturada o está colapsada, que nos dé la oportunidad al secretario de Desarrollo Comúnico, a un servidor y a nuestros equipos de trabajo, y en un mes solucionamos el problema de fondo. ¿Cuál es el problema, regidor? ¿Falta de voluntad, falta de capacidad, de eficiencia, ambas? Yo diría que todas las anteriores. Todas las anteriores.